Luego de estar cinco años paralizada, la construcción del hospital Antonio Lorena al fin será concluida. Y es que un equipo técnico de Francia llegó hasta la ciudad imperial para iniciar las obras de culminación de dicho nosocomio. Para nosotros es un día muy importante porque llegamos con una delegación, tanto del equipo francés, cerca de 60 personas, así como el equipo del NINSA, del PRONIS. Hoy día se inicia con toda seriedad, se evalúa, se analiza expedientes para implementar esta obra que ha quedado parada. Los profesionales franceses, así como personal de salud peruano, recorrieron las instalaciones del hospital, el cual se inició en el 2013, pero que desde el 2015 se encuentra paralizada. Según el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, el trabajo comprende de siete fases. La primera fase significa una visita, un trabajo con el cuerpo médico, con los profesionales de salud del hospital, para revisar, evaluar, mejorar, expedientes técnicos y a partir de ello hacer intervenciones fast track, es decir, intervenciones por distintos frentes que ayuden a la culminación más rápida de este hospital. Asimismo, indicó que la obra se culminará en 17 meses, los cuales empezaron a correr desde el 26 de agosto, fecha en la que se lanzó oficialmente el contrato. Jean Paul Benavente García agradeció al gobierno peruano y francés por el inicio de la culminación de esta obra, la cual beneficiará a más de 400 mil cusqueños. Quiero agradecer al gobierno nacional que ha confiado en la posibilidad de hacer un contrato de Estado a Estado entre Perú y Francia y que hoy día en este Hospital Lorena, el Hospital de los Pobres, podemos no solamente darle una respuesta a la corrupción, sino sobre todo una respuesta al control sanitario. Cabe mencionar que las obras del Hospital Antonio Lorena se paralizaron por los presuntos actos de corrupción en los que están inmersos funcionarios de la brasilera OAS durante la gestión del expresidente regional Jorge Acurio Tito y cuando Ollantumala era el presidente de la República.